Ese es un avance informativo de Noticieros 23. El Consejo Supremo Electoral cancela personalidad jurídica al Partido Conservador una semana después que éste anunciara que no participaría en elecciones del 7 de noviembre. El gobierno anunció a sueto el lunes 31 de mayo en compensación del domingo 30 que se celebra el Día de la Madre Nicaragüense. Importación de cebolla se retrasa un mes porque aún hay producto en existencia debido a la disminución en la demanda según la Asociación de Vegetaleros de Nicaragua. El presidente de Conimipime, Leonardo Torres, señala que la falta de crédito a las Mipimes es porque la banca ha preferido comprar en la bolsa de valores. Detalles en Conversando con María Elsa Suárez.